Vamos nuevamente del proyecto de reforma previsional, el debate en el Congreso y la reunión de la CGT 9 de la mañana allí en la sede de la calle Azopardo. Allí estarán analizando la posibilidad de una medida de fuerza. Hay dos opciones, la primera un paro a partir de este mediodía. La segunda opción, la segunda variante, está en debate todavía. El paro desde la cero de este martes en rechazo claro a la reforma previsional que impulsa el gobierno y que será tratada hoy desde las 14. Si hay declaraciones de Carlos Acuña que le integra el triunvirato de la CGT advirtió que si no se aprueba la reforma previsional puede llegar a haber un paro general ese mismo día y recalcó que la central obrera trató de no poner palos en la rueda pero alertó que la situación no da para más. Reiteramos, hoy 9 de la mañana, reunión de la CGT en la sede de la calle Azopardo. Allí estarán analizando dos posibilidades. Un paro a partir de este mediodía o bien una medida de fuerza que comenzaría el martes a la cero.